Desde este domingo los estelianos están pagando 37 córdobas con 73 centavos el litro de gasolina super, por lo que el galón de este combustible tiene un costo superior a los 143 córdobas. Ese precio equivale a un poco más de 4 dólares, convirtiéndose en uno de los más caros de la región centroamericana, mientras en Managua los conductores pagan casi dos córdobas menos que en Estelí. Mientras tanto el gas para cocinar en su presentación de 25 libras tiene un costo de 350.50 córdobas, según el precio establecido por el INE, pero las agencias que ofrecen este producto hasta la casa del usuario cobran entre 370 a 385 córdobas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!